Mi nombre es Maggie Erana, de la Organización Nacional de Sommeliers. El día de hoy vamos a ofrecer un análisis sensorial de los aromas que contiene el vino. El objetivo de esta sesión es hacerlo un poco teórico, que la gente entienda los procesos de elaboración del vino y después tener una parte práctica. Esta parte práctica consiste en un taller de aromas en el que se analizan diversas copas como las que tenemos aquí y donde se pueden percibir algunos de los aromas que normalmente encontramos en el vino. Generalmente cuando iniciamos al conocimiento del mundo del vino tenemos miedo o nos cuesta entender de dónde proceden estos aromas. Entonces lo que hacemos es facilitar el entendimiento a través de un ejercicio práctico y al finalizar vamos a tener una degustación de tres vinos que contienen estos aromas que hoy estamos revisando. Es un ejercicio muy interesante porque la gente descubre qué tan conectados o no están con sus sentidos. Normalmente por la contaminación, el estrés y algunos malos hábitos como el fumar es que vamos perdiendo el contacto con nuestra nariz, con nuestro gusto, comemos rápido, tenemos poco tiempo por el trabajo. Y bueno, este ejercicio también nos permite redescubrir que nuestros sentidos son un mundo maravilloso para adentrarnos a la gastronomía, a los aromas, a los sabores y las fichuras. Gracias. 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 Gracias.